que tenga más fuerza que yo termina termina va y luego le dejamos a ella que corte con la máquina a ver si te saco otra foto tío con la buena si con la buena como tenga que hacer muchos cortes de esto no no está cortado ok ok no yo no intenta uno fuerte eh un tío fuerte un macho ibérico un macho ibérico va conseguido que no como tienes que bajar este botón de seguridad entonces lo tienes que bajar así para la semana pero vamos a ver vamos a ver alberto que donde que se queda creo que tú es pesada ah 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 ah